Hola, soy Óscar del Río, psicólogo deportivo del CETEMA y lo que intento hacer con los chavales es desarrollar un programa de entrenamiento mental que además de ayudarles a fortalecer todas las habilidades psicológicas para la competición, como la concentración, la confianza, el control de los nervios, la visualización, también intentamos que este programa sea de alto rendimiento para deportistas y sobre todo para personas. Esas actitudes de alto rendimiento también las intentamos inculcar en su día a día, como por ejemplo en los estudios, en los valores, de tal forma que al final en este programa lo que intentamos es desarrollar deportistas de alto rendimiento y también personas de alto rendimiento.